Ciertamente la decisión de México está tomada, con el ejemplo de Uruguay, de Argentina y de otros países que han secundado el programa. México emprenderá a partir de este año, como lo hicieron los uruguayos, primero focalizadamente y después de manera nacional, el esfuerzo por digitalizar una buena parte de la educación primaria y secundaria en el país. En México tenemos la firme convicción de que la educación es ante todo un derecho humano básico de cada persona y que los estados a través de sus gobiernos tienen la responsabilidad ineludible de hacer efectivo ese derecho. Construir espacios de cooperación entre países que tenemos las mismas matrices, la misma historia, los mismos problemas, los mismos desafíos, que algunos tienen un avance en algún área y otros en otra, son la mejor manera de construir una agenda común y de poder aprender a enfrentar esos problemas. A nosotros nos gusta mucho mostrar lo que hacemos, mostrar los logros que tenemos y también nos gusta mucho ver los logros y las cosas que han hecho los otros países. Un gran número de estudiantes no logran terminar los ciclos educativos respectivos y aquellos que logran completar los ciclos muchas veces lo hacen sin haber adquirido los rudimentos, habilidades, valores y actitudes que necesitan para integrarse al mundo del trabajo y convertirse en ciudadanos productivos. La región de América Latina y del Caribe aún presenta disparidades y algunas de ellas muy grandes, muy graves, para cubrir las perspectivas de llevar la educación a los grupos sociales más pobres, vulnerables y desfavorecidos de nuestras sociedades. El reto que tenemos es avanzar significativamente en una educación de calidad para todos, por lo que esa cuestión fundamental debe figurar con mayor claridad y compromiso político en la agenda nacional de las prioridades de nuestros gobiernos.